Por acá nuevamente en las redes sociales, estoy aquí en compañía de Paulita, ella trabaja en Bogotá, Cundinamarca, por aquí vino a utilizar de mis servicios. Qué casualidad, mira que vino a utilizar los servicios y me trajo una plancha de cabello que le arreglara. Bueno, quiero escuchar una versión de ella, a ver. Bueno, yo he trabajado en Bogotá, me enteré de los servicios del señor Femay por recomendados de aquí de la ciudad, y estoy muy satisfecha con los servicios, me gustó mucho, es una persona súper amable, súper querida, igual que todas las personas de aquí en el Cameter, es súper recomendado que vengan, porque muy buen servicio, muy buena atención, y súper satisfecha con los servicios. Bueno, de todas maneras ahí escucharon, para todos los que nos ven por las redes sociales, no les olviden suscribirse a mi canal de YouTube, Femay, me encuentro en el Centro Comercial del Café, Armenia Quindío, tercer piso, local 165, y les recuerdo nuevamente, les recuerdo nuevamente, acérquense por acá, que los atenderemos con mucho respeto y con mucha educación, y les explicaremos muchas cosas interesantes. Muchas gracias.